Claro, y yo le recomiendo de manera personal que consuma un vaso de jugo de naranja todos los días o de toronja, ¿no? De cualquier cítrico. Pero si consume de más, por ejemplo, a nuestros pacientes les damos como tres o cuatro vasos de cuatro jugos de naranja al día, combinado con otras frutas. Entonces, pero por lo menos tómese uno diario y también sirve muchísimo la vitamina C, o sea, los cítricos, para absorber mejor el hierro, o sea, para la anemia, para que no tenga anemia, consuma mucho limón, limón, naranja, lima, mandarina, y así se absorbe mejor el hierro. Así es, igual invitarlo a que chequen nuestro canal de YouTube, estamos como Naturismo Herbol Radio. Se lo repito, Naturismo Herbol Radio, el canal de YouTube. Incluso ahí podemos, ahí subimos varias recetas, por ejemplo, hay veces que, bueno, sí vamos a cambiar hábitos de alimentación, pero no sabemos cómo, porque estamos muy acostumbrados a elaborar, a hacer alimentos que, pues, bueno, no son tan saludables, ¿verdad? Entonces, pues, bueno, ahí no hay pretexto, ahí vamos a dar, damos muchísimas recetas, incluso ahora que se vienen las fiestas navideñas, pues, bueno, desde tamales, atole, pozole vegano. Pero más saludable, sí, porque... Exactamente, es vegano, es mucho más saludable, que, bueno, en vez de estar consumiendo los tamales con tanta... Manteca. Manteca, o con tanta carne que le ponen. Exacto. Pues, bueno, estos tamalitos, para no quedarnos como con el gusto, son mucho más saludables, no afectan tanto a nuestra salud, y, pues, lo puede consumir, ¿verdad? Ya es una buena opción para cambiar hábitos de alimentación, así que todo eso lo puede encontrar en nuestro canal de YouTube. Claro, y yo le recomiendo, de manera personal, que se... que consuma un vaso de jugo de naranja todos los días, o de toronja, ¿no?, de cualquier cítrico. Pero, si consume de más, por ejemplo, a nuestros pacientes les damos como tres o cuatro vasos de... cuatro jugos de naranja al día, combinado con otras frutas. Entonces, pero por lo menos tómese uno diario, y también sirve muchísimo la vitamina C, o sea, los cítricos, para absorber mejor el hierro. O sea, para la anemia, para que no tenga anemia, consuma mucho, mucho, mucho limón, limón, naranja, lima, mandarina, y así se absorbe mejor el hierro. El hierro se encuentra en las lentejas, por ejemplo. Entonces, las lentejas con... si le quiere exprimir limón, o si no quiere exprimirle limón, con un... agua de limón. Y entonces ya se hace una combinación majestuosa. También ayuda a que se asimile mejor el calcio, el... el limón, o sea, los cítricos, ayuda a que se... a tener huesos mejores, ¿no?, porque el poquito calcio que está consumiendo, o poquito o mucho calcio, se absorbe mejor con el... con la vitamina C. Así es, y para todas las personas, pues es un... un gran aliado los cítricos, pero para las mujeres embarazadas, bueno, es una maravilla por esto mismo que... que acabas de comentar, Alejandro, por el hierro, por el calcio, por el ácido fólico, de verdad, que... que si ustedes lo consumen todos los días los cítricos, en la presentación que... que quieran, me refiero a... a ya sea jugo, ya sea mordidas, ya sea en gajitos, ya sea como sea, pero consumirlo de... de manera natural, no de las... jugos embotellados que nos venden que dicen que son naturales, que no tienen nada de naturales, van a notar un... un cambio grandísimo en su... incluso en su estado de ánimo, entonces, de verdad, los invitamos a que consuman más cítricos. Y así como le invitamos a que... a que nos escuche programa tras programa, también invitarlo a que pasen a nuestro consultorio para que cambien hábitos de alimentación, acuérdense que estamos en la calle Manuel Doblado, número 107, calle Manuel Doblado, 107, en la zona centro de León, Guanajuato, estamos entre calle Madero y 5 de febrero. El teléfono del consultorio, 477-713-0491. Por si usted no se encuentra en León, Guanajuato o en Guadalajara, que es también donde tenemos un consultorio, llámenos a ese número para darle informes acerca de la consulta por vía telefónica. Ya no es necesario ir al consultorio, sino que nada más con una llamada basta y le damos el tratamiento por vía telefónica, perdón, sí, el tratamiento, y le mandamos el medicamento hasta su domicilio. Así que ya no hay pretexto, Alejandro, para cambiar hábitos de alimentación. Ahorita más que nunca tenemos que cuidar lo que comemos, tenemos que fortalecer nuestro sistema inmunológico y de la mejor manera es cambiando hábitos de alimentación. Igualmente, invitarlo a que chequen nuestro canal de YouTube, estamos como Naturismo, Herbol, Radio, el canal de YouTube. Incluso, ahí nos puede dejar sus preguntas en la parte de abajo del video. Déjenos las preguntas y todas esas las leemos porque hacemos programas especiales respondiendo todas sus dudas. Igual, suscríbase. Cada que subimos un video, cuando usted se suscribe, le mandan una alerta para avisarle que hemos subido un video nuevo. Así que esto les puede ayudar muchísimo a aclarar dudas, a tener mejor orientación acerca de un buen estado de salud. Así que por eso le invitamos programa tras programa a que no se pierdan nuestros programas de radio ni los de YouTube. Y bueno, lamentablemente se nos ha ido el tiempo del programa. Esperamos que haya sido de sagrado, que le haya ayudado bastante toda esta información para que empecemos a cambiar nuestros hábitos de alimentación. Recuerde que estamos todos los miércoles y jueves a las 9 de la noche por su estación preferida, LG La Grande, por la 95.5 DFM. Gracias, doctora Alejandro. Gracias, Lupita. Nos escuchamos la siguiente semana. Dios mediante. Sean felices. ¡Chus! 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 Gracias.